Un día normal para la alcaldesa de Guayaquil. Inicia la jornada recorriendo las viviendas del plan Mi Casa Mi Futuro y cuando se le pregunta sobre la publicación de Diario Expreso que hace referencia a los contratos que en el periodo 2019-2020 con el municipio de Guayaquil, el municipio de San Borondón y el cuerpo de bomberos de Guayaquil tuvieron empresas relacionadas con su esposo, Juan Carlos Vázcones. Ella señala lo siguiente. Ni siquiera lo conocía cuando la empresa de comunicación, la dirección de comunicación, contrató como cualquier otra empresa de comunicación a alguien que llevara la comunicación dentro del municipio de Guayaquil. Ni siquiera lo conocía y ya no trabaja en la misma empresa. Según la publicación, la empresa Maquia Contenidos tuvo tres contratos que suman 639.600 dólares. La empresa Infotag registra dos contratos por un total de 210.460 dólares. Una tercera empresa, Publiélite, tuvo un contrato por 23.500 dólares. Sumados todos, llegan a un total de 873.560 dólares. Estas empresas brindaron servicios de consultoría, desarrollo de estrategias comunicacionales y de difusión. Pero no solo eso publica Diario Expreso. En un segundo reportaje, se hace referencia a que dos hijas y una hermana de Cintia Viteri ocuparon puestos en el municipio, empresas municipales y otras entidades públicas antes de que ella fuera electa alcaldesa. Y sobre eso, Viteri también se pronunció. Mi mamá también trabajó, por cierto, cuando yo tenía 5 años en el municipio de Guayaquil. Así es que si quieren seguir viendo en dónde trabajaron antes de que yo sea alcaldesa, es público y notorio, está en todos los instrumentos legales y plataformas correspondientes. La alcaldesa sostiene que las publicaciones demuestran que las elecciones están cerca. Esto es parte de la campaña política que la entiendo. Por lo pronto, ella continúa con su agenda normal de trabajo, expuso una respuesta a la nota de prensa en sus redes sociales y dice que está tranquila.